Y las palmas arriba, con las palmas, palmas, sí Sabor, sabor, con más sabor, ajá O sea que, no te rechazan una casita para mi hermana Con las palmas arriba, sí Si con las palmas arriba, la mamina Fuentes, Prado Saludos, la vueltita, la vueltita, la vueltita Un coreón, saludos, saludos, Potosí, Cochabamba Más de ustedes, sabor, sabor A ver, vamos a cantar Te amo demasiado Yo nací para adorarte Te amo demasiado Yo nací para adorarte Como dice Tal vez ni en mil años Ya pueda olvidarte Tal vez ni en mil años Ya pueda olvidarte Quien pudiera vivir Mil años para amarte Por ti quiero existir Permíteme curarte Como dice Si mil años viviera Mil años te quisiera Mil años te quisiera Si mil años viviera Y las palmas arriba Y las palmas arriba, a ver Tú las palmas arriba Palmas, 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 palmas arriba Palmas, palmas, palmas arriba Ay, penar, 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 penar Ay, penar sin consuelo Ay, llorar, 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 llorar Sin que sea pie del cielo Tú te vas, te vas, yo me quedo aquí Qué manera de sufrir Piensa bien en lo que estás haciendo Porque te puedes equivocar Ay, penar, 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 penar Ay, penar sin consuelo Ay, llorar, 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 llorar Sin que sea pie del cielo ¡Sí, para ti! Sabor, sabor, con más sabor ¡Mamos arriba, todo Bolivia! ¡Mamos arriba! Palma, palma, palmas arriba ¡Lipo. Palma, palma, pulma, pulmas arriba! Palma, palma, pulmas arriba Dicen que cuando la madre llora ¿Qué pasa? Tiene la leche en el cielo Y las manos arriba Dale, dale con sabor Dale, dale con sabor Dale, dale con sabor ¡Hey casita! Palmas arriba Con las palmas arriba Sí, sí, con las palmas arriba Sí, sí, con las palmas arriba Y vamos a cantar Con las palmas ¡Za, za, za! Dicen que el hombre que llora Que llora por una mujer Tiene el derecho y del cielo Porque es grande su desvejo ¡Así es! Dicen que el hombre que llora Que llora por una mujer Su llanto es allá hasta el cielo Y hasta el Dios que llora por ti ¡Y las manos arriba! ¡Ay! ¡Ay cuánto sufro por él! Porque en esta historia Que no la puedo olvidar ¡Una vez más! ¡Ay! ¡Ay! Amarla es mi castigo Cualquier pecado divino Se me puede perdonar Se me puede perdonar ¡Quiero ver las palmas arriba! ¡Dale, dale con sabor! ¡Dale, dale con sabor! ¡Dale, dale con sabor! ¡Sabor, sabor! ¡Sabor, sabor! ¡Con las palmas arriba! ¡Con las palmas arriba! ¡Con las palmas arriba! ¡Y como bailan! ¡Como brusas! ¡San, san, san! Dicen que el hombre que llora Que llora por una mujer Tiene derecho y al cielo Porque es grande su desvelo ¡Respetar! Dicen que el hombre que llora Que llora por una mujer Su llanto se llega hasta el cielo Que hasta Dios llora por él ¡Y las manos arriba! ¡Ay! ¡Ay! ¡Cuánto sufro por ella! Porque en esta historia Que no la puedo olvidar ¡No me puedo olvidar! ¡Ay! ¡Ay! ¡Amarla es mi castigo! Cualquier pecado divino Se me puede perdonar ¡Y qué! ¡Y qué! Se me puede perdonar ¡Y los manos arriba! ¡Sí! ¡Dale, dale con sabor! ¡Dale, dale con sabor! ¡Dale, dale con sabor! ¡Y dale con sabor! ¡Y con las palmas arriba! ¡Y con las palmas arriba! ¡Y qué! ¡Y con las palmas arriba! ¡Y esto se va el sí! ¡Y los manos arriba! ¡Y el mismo más tupido de bolita! ¡Qué, qué, 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 qué! ¡Sabor! ¡Sabor! ¡Cómo sabor! ¡Ajá! ¡Sea que! ¡Wow! ¡Y ese plancito lo conoce! ¡Vamos arriba! ¡Izquierda, derecha! ¡Izquierda, derecha! ¡Izquierda, derecha! ¡Y desperta! ¡Linzo Morales! ¡Decirte, quiero decir amor no significa nada! ¡Nada! ¡Las palabras sinceras que tiene valor son las que nacen en el alma! ¡Ay! Que en mi alma nace, solo palabras largas, preguntas y respuestas llenas de esperanza Un amor como el mío no se puede ahogar como una piedra en un río ¡Ajá! ¡Ajá! Un amor como el mío no se puede acabar besándome cuando yo vivo ¡Decirte, falsito! No se puede quemar, porque se ha hecho de fuego ¡Ay! ¡Decirte, falsito! Porque ese amor no es un juego ¡Decirte! Sueños que son de amor Son sueños que son dolor Yo necesito saber Si quieres ser mi amante Y las palmas arriba, las palmas abrimos ¡Que toma! ¡Y esto es para ti! Y nuevamente, el pasito, el calcita, las manos arriba ¡Izquierda, izquierda, derecha, izquierda, izquierda, derecha! ¡Izquierda, derecha, derecha, derecha! ¡Canta, baila! Decirte, quiero decir amor, no significa nada Las palabras sinceras, las que tiene valor son las que nacen en el alma ¡Decirte, falsito! Que en mi alma nace Solo palabras blancas Preguntas sin respuestas Llenas de esperanza Sueños que son de amor Son sueños que son dolor Yo necesito saber Si quieres ser mi amante Si la palmas arriba Si la palmas arriba Aquí se tiene una palmitita ¡Fuelva! ¡Izquierda, derecha! ¡Y esa vuelta! ¡Y esa vuelta! ¡Sí! ¡Y esta es la cumbia! ¡Con sabor! ¡Y lo bailamos! ¡Ese es el tic-toc de moda! ¡Con las palmas, con las palmas, con las palmas! ¡Y esto es para ti! ¡Sabor! ¡Sabor! ¡Coma sabor! ¡Izquierda, derecha, al centro! ¡Coma! ¡Mi primer amor! ¡Coma! Aunque ha pasado ya tantos años, amor ¡Y tú no dices! Siempre estarás en mí ¡Y siempre, amor! Porque nunca te olvidé Porque nunca te olvidé Mi primer amor ¡Mi primer amor, primer amor, primer amor, primer amor No se olvida, no se olvida Mi primer amor, primer amor, primer amor, no se olvida, no se olvida Y las palmas arriba, que suene, que suene ¡Sí! ¡Con las palmas, con las palmas, con las palmas! ¡Ajá! ¡Y esto es para ti! ¡Sabor sabor! ¡Coma sabor! ¡Coma sabor! ¡Izquierda, derecha, al centro! ¡Coma! Aunque ha pasado ya tantos años, amor ¡Y como dice! Siempre estarás en mí ¿Qué? Siempre, amor Porque nunca te olvidé Porque nunca te olvidé Mi primer amor Mi primer amor, primer amor, primer amor No se olvida, no, no se olvida Mi primer amor, primer amor, primer amor No se olvida, no, no se olvida Con las palmas, con las palmas, con las palmas ¡Ajá! Y sabor, sabor, nos vamos para abajo Izquierda, perrecha, al centro ¡No más! ¡Solito no más!